¡Pau, pau, 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 pau! ¿Quién crees que viene, oh? Ay, pues ya sé, a mí me dicen, a ti. ¡Ay, ahí viene el cuñado! ¡Me lo voy a comer! ¿Cómo que ya llegó el cuñado y yo no sabía nuevamente? ¡Cuñado! Ay, chiquito, ¿me extrañaste? Ya, ¿qué? Te trajo un regalo. ¡No! ¿Quién lo viera, el cuñado? Ay, tan trabajador. No me gustan, chiquito. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey, ey! Te extrañé, cuñado. Te extrañé. Cada vez dejas más tiempo la mano. Pues, cuñado, yo no tengo un regalo para ti, pero, ay, no. Sí tengo una diadema para convertirte en un hermoso unicornio. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¿Puedo ayudar en algo? Sí, vete. Sí, vete. Es que te ves increíble con ese cuerno de unicornio, te lo juro. ¿Cómo le haces, César? ¿Para qué? ¿Cómo le haces? Tú dime. ¿Se parecen? Sí. Si tú te vuelves loco por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces, mami, deja el novio que tú tienes Dile que tú no la quieres, que me prefieres Epa, epa. Bueno, ayúdame. ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Me estaba aterrando. Un, dos, tres, un, dos, tres Ya me toca bailar con César. Ya. No, no. ¡Vámonos! Qué rara relación. ¿Quién es el hombre? ¡Ah, sí! Oye, César, nuevamente estamos tú y yo a solas. Aquí llegó tu tiburón. ¿Pau? ¿Me prestas a tu César? Que sí, dice. Híjole, mano. No, ¿cómo no va a empezar? Va a empezar, pero para acabar. ¡Ah! ¿Cómo viene todo bien? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Ya no lo quieres? No. César. Compro, compro. Pues, ¿qué? Si ya no te quiere, pues... No, sí, sí lo quiero. ¡Ah! ¡Nel! Ahora me lo das. ¡Falte canto! ¡Falte canto! ¡Falte canto! No te vayas cuñado, no te vayas, no te vayas, quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo chiquita, adiós, amor No te vayas cuñado, no te vayas, quédate conmigo, 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 quédate conm